Luzes, cámaras y acción Una ofrenda nos dejaron, hicieron los ventas malas Que van a torensar, mas calancas van llegando Hay huesudos que agarramos No tendrán un tequilita, un chesquito pa' bajar El baile va a comenzar, la carrina está cantando El baile va a comenzar No quiero bailar calancas, el tequila se ha acabado La carrina ya no canta, con huesudos la esperaron Y se canto calacitas El baile lo cruzado Al calacas calacudas, donde noviembre ha llegado A mover el esqueleto, la noche no ha terminado A mover el esqueleto Con huesudos la esperanza Noche de tequila y rojo, de pulmín, de cerveza De bailar de calcita, de bailar de calzoncito Por las muchachas coquetas De bailar de calzoncito Saquen todas sus viejas Hay calacas calacudas, calacudas, calajitas A mover estos pasitos, a mover esas pierritas Es solo una vez al año Es solo una vez al año Aprovecha y calacitas La carrina está cantando Que no quieres festejar Donde noviembre ha llegado Es noche de disfrutar Es solo una vez al año De calcita, de bailar de calzoncito De bailar de calzoncito De calzoncito